¡Hola! 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 ¡Hola gente! Hoy le estáis con un make-up Recreado Sí, es un personaje El Grinch El Grinch No puede faltar el make-up, Grinch Estamos en Navidad Una época hermosa que yo amo Que adoro, me encanta Lo voy a recrear, el año pasado lo hice por primera vez Y este va a ser mi segundo Intento del Grinch Espero que les guste Y que se los disfruten Así que vamos con El make-up You're a mean one Señor Grinch Usted es cruel ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Recuerden que es gratuito y me ayuda muchísimo Si quieren que siga haciendo maquillajes, maquillajes diferentes, algunos de sus gustos Me lo pueden dejar acá abajo Y yo estaré leyéndolos Y estaré leyendo sus comentarios Y cuáles son los maquillajes que quieren que yo realice para ustedes Siempre lo haré con mucho cariño, con mucho amor y dedicación Gracias por verme hoy Nos vemos en el próximo Bye ¡Gracias! ¿Qué? Te voy a joder